Música Cordial saludo, bienvenido al video glosario de e-commerce diseñado y producido por bcecommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad definiremos el concepto hacker Hacker se refiere a un experto en una rama de la informática Esa rama podría ser sistemas operativos, programación, comunicación de redes, hardware, etc. Se dice que Linux fue creado y es mantenido por hackers Su creador, Linux Torval, sacó el nombre Linux combinando su primer nombre con la palabra Unix Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso arroba bcecommerce.com En el sitio bcecommerce.com Además de encontrar la totalidad de los videos de este glosario Encontrará la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad Música Música